Avance informativo El Papa Benedicto XVI celebró sus 85 años elogiado por millones de fieles en todo el mundo, en compañía de su hermano, algunos obispos y una banda musical que se presentó en el Vaticano. Recibió previamente un libro con 20 escritos del análisis sobre su papado, reactado por alemanes destacados que allí exponen su concepción personal sobre Benedicto. El sumo pontífice pidió a sus devotos que recen por él para que pueda cumplir la misión que Dios le ha puesto. La semana se motiva para el Papa porque además de su cumpleaños, el jueves celebrará el séptimo aniversario de su ascensión al trono de Pedro. Espere esta y otras noticias en nuestra emisión de las 6 y 30 de la tarde. Avance informativo